La verdad es que en este formato prefiero esto. Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Hola, muy buenas. Bienvenidos, no te me pongas muy lejos, a el diario de UCO. Bien, la verdad es que hoy habría muchas cosas que comentar. Un poco dispares todas, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, yo estoy un poco cabreado porque hoy otra vez me ha venido el error del AirPlay desde el Mac. Ya, desde hace... Sí, y había habido una especie de pausa, pero claro, como tampoco lo he usado mucho desde el Mac, porque al final, con el poco tiempo que se tiene, escuchas más desde el iPhone. Y escuchamos más desde tu Mac, en comparación. Porque claro, si no estoy grabando, estoy grabando. Y si no estoy grabando, estoy editando. Y en los últimos días incluso un vídeo. Entonces, y he venido un poco con el final de Apple Music, y eso también me ha mosqueado. Luego ya, como comenté, he hecho la prueba de tratar de poner una alarma para un HomePod, daría igual cual, para que en vez de que suenen una alarma, de pipipipipipipipipi, suene un contenido, contenido musical, se entiende. Y no O sea, no No lo hace Y en vez de que salga un cartel Oye, mira Bueno, sin que ponga, oye, mira A lo mejor ya Demasiada confianza Pero que ponga No se puede usar Eso sin Apple Music Es que es un lío tremendo Y entonces yo digo, ah, vale Pues no intento nada más Lo intento Me deja hacer la programación Le doy ¿Y qué suena? La alarma La alarma Sí, sí Tío, que no he elegido eso Entonces Significado Que no puedes hacer Lo que te dé la gana con tus HomePod No Son de Apple Music ¿Vale? Y ya está Bueno, pues no me parece bien Porque yo tengo música Nosotros tenemos música Nuestra De nuestra propiedad Y no la ¿Eh? Somos los autores Y yo puedo ponerla Donde me dé la gana Pues resulta que no No, no nos deja Vale Y los demás servicios Pues como Amazon Ha cambiado algo Y cuando le pones siete soles Pues pone la música Que si tú la sigues De no sé dónde Pues vale Y los demás Pues no lo sé Porque Spotify Pues no sé cómo funciona Porque nunca lo hemos tenido contratado En fin Me parece Mal Sí Sin más Sí Bien Eso por un lado Por el otro Es un error recurrente Pero le pasa a bastantes personas ¿De qué se trata? Del certificado digital Menudo pastel El certificado digital Sobre todo en Mac Y sobre todo en Safari Porque se Se manejan desde ahí Como todo Está basado más en el otro Claro ¿Qué ocurre? Que Eso de que está basado en lo otro Las instituciones Tienen unos desarrolladores Truchísimos O sea Malísimos Malos Que les importa Vamos Ocho U80 Hacerlo bien O mal Sí Aunque más o menos Medio cumplan Con Android Y con Windows Pues ya está Como todo el mundo tiene eso Sí Bueno Pero finalmente Tú consigues Tener tu certificado digital Para hacer cosas Con las instituciones Sí Mayormente Hacienda Vamos Es que no se usa Para otras cosas Entonces lo consigues Lo descargas Lo guardas Bien protegido Y dices Qué bien Lo he conseguido Por fin Ya Bien Te llega un momento En el que tienes que usarlo No es lo mismo tenerlo Que usarlo ¿Vale? A que parezca Una perogurullada Sí Dice Mira Crees Que lo tienes Te ha costado lo tuyo Bueno Pues No hace mucho Voy a poner una denuncia Para eso del spam En el ministerio No me acuerdo Cómo se llamaba Con tantas palabras Sí Y venga Un pasito Otro pasito Y al final Oh No No puede ser No puede ser ¿Por qué? Que no Error Da igual Java Fulanito Menganito Digo No vale Pues pruebo con Chrome No Pruebo con Firefox No Al final Te tienes que ir a Windows Ajá Y depende de qué cosa Son más sencillas Otras son más complicadas Pues te deja O no Pero en las complicadas No Pero Eso es un poco Como Es esa palabra Discriminación ¿No? Sí Que tengas un equipo Que tengas Sí, sí, sí Es discriminación Un ordenador U otro Pero sobre todo Es ignorancia Ignorancia Y hacer las cosas mal Hombre Nada más ¿Te acuerdas Cuando nos pasaba Lo de la tarjeta Sanitaria Sí Que no No había manera No había manera No iba para Para iPhone Y no iba para iPhone Y ya está Y venga a servir Al A la Ministerio A la Competencia Que fuera Y ni caso Porque por supuesto No te van a atender Ni te van a responder Ni nada Sería el colmo Al final De los tiempos Es que sí Pero Lo único Por lo que lo has descubierto Es porque tú estás probando No es porque te llegue Una notificación No Querido ciudadano O usuario O tú No Para eso no existes Para eso No, no Para eso no sé Ya está resuelto Puedes usar Tu tarjeta Sanitaria No sé tampoco Para qué Pero bueno En el S Claro Sí, no Porque ¿Te acuerdas Del Pasaporte COVID? Es verdad Sí Todo lo que tuvimos que hacer Para 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 Es que de verdad O sea Que son cosas De verdad Sí Luego para que estén por ahí Sin cerebros Ni nada Es que es tremendo Bien Pues eso Se queda siempre ahí En el En el limbo Es una pesadilla Los certificados digitales Sí Si te sirve Para ver El compendio De lo que estás hecho Para las instituciones El número que eres Y ahí ver Todas las cosas que tienes En tu historial De la vida De la vida De trabajo De no sé Pero si quieres hacer algo Olvídate Sí Porque Es que eso El ¿Cómo es esto? Lo de la privacidad Y todo eso Dices Pero si saben Absolutamente todo Todo Es una tontería Todo Para Para Identificarte En la agencia tributaria Sí está bien No tienes que hacer Todo el lío que hay que hacer De la clave Y todo eso Que es Un rollo Porque es un numerito Y te dura 10 minutos Y no sé qué Ajá Pero luego A la hora de hacer Ya una cosa Sí No O al menos yo No lo he conseguido Hay personas que dicen que sí Pero yo no me lo creo Y entonces eso un poco Sería por ahí Más luego Sí Que se quedan también En el limbo las cosas Ajá ¿Te acuerdas de la nieve En las pantallas? Es verdad En el tuyo No ha vuelto a suceder No ha vuelto a pasar Esta pantalla Benk Es moderna Es moderna Le va bien los hercios Y todas esas cosas Ahí está Con el M2 Ya está Cada la otra pantalla Pero Pero ¿Y quién me responde Que en el M1 Que no iban Ninguna de las dos anteriores pantallas De HP? Ya Pasaban Cuando fuera además errático total No había una cosa que lo disparara Nada Ya La nieve Después de un momento de pausa Y dos pantallas No han dado nunca jamás ya más Desde que están La nieve Ya ¿Tú crees que me lo ha explicado alguien? No ¿Crees que me lo van a explicar? Pues no Vale Dos pantallas Es un misterio Júlame Fenómenos paranormales Sí, sí, sí Pero vamos Es que me parece De verdad Todo tan No sé cómo decirlo Que dices Lo veo eso Que es Que sí Que vale Que salga lo que salga Es que Todo es un pasotismo Porque claro O sea Cuando no se entiende Tú sabes cuando estamos grabando Y luego estamos haciendo la edición Que a veces tú estás delante Sí Que como tenemos que hacer Ya el final Que grabamos los dos La voz Sí Y luego ya tenemos que escucharlo Y vemos los Un Un Lo paro Lo corto Lo quito Sí No me gusta Sí Es la cagada de mosca Ya Nadie se va a enterar Yo sí Claro Entonces hay alguien Donde sea Me da igual en dónde Ni en qué empresa Ni en qué compañía Ni en qué nada Que le da igual Que las cosas fallen O no O sí Y eso es algo Pues bastante generalizado Eso Sí Sí Se está acostumbrado A dejar A permitir Digamos Que salgan cosas Con fallos Y si luego Se está acostumbrado A que las cosas fallen Y da igual Ahí está Se dice No saber por qué No buscar El Esto El El origen Del error No querer Descubrir Qué pasa Comentábamos Creo que ayer mismo Que un desarrollador Pues crea su aplicación La prueba La prueba con compañeros La prueba en betas Y la lanza Y ahí ya es el Pues el zapato este O Puede salir bien Pues Esa parte Y entonces Las cosas que salen mal La gente dice Que esto está mal No sé qué Sí No me lo acabo de creer Tampoco Porque No Hoy que hemos empezado A usar Amazon Music Sí Con los HomePod Que está muy bien Por ambas compañías Que se penetren ¿Vale? Sí Error Extraño Estaba sonando La música Desde el iPhone Para Amazon Music Sí Y cuando activo El iPhone Viene otra vez El sonido al iPhone Y yo digo ¿Pero qué es esto? Sin haber tocado nada Del HomePod Sí Anda Y cuando quito la aplicación Vuelven para el HomePod Es que claro No se lleva bien Con el iPhone Pero digo Y yo voy a hacer Para que vaya otra vez Pero no Vuelve solo Ya te digo Ya ves Vale Yo cojo y digo Voy a escribir Voy a escribir Somos de Apple El HomePod Voy a escribir Voy a escribir Voy a escribir A los de Amazon ¿Te vas a escribir? ¿A quién? ¿Te vas a escribir? Pues ahora Podrás dejar una reseña En la aplicación Y ya te puedes dar Con un canto de audientes Y ya está Ahí está Porque Contestarte No Y además No hay Un soporte Al que pueda llamarle Ni nada De nada De nada Ya no digo llamar Pero escribir Directamente Para que Haya un interés Claro En fines Un email Un Nada Súper complicado Claro ¿Qué ocurre? Porque saben que hay Muchísimos errores Dice Quita, quita Ya No pongas el email Tú estás loco Es que además Es quitarse la gente De encima Sí Y bueno Como al final Son eso Fallos Que vienen y van Sí Bueno ya se quitará Ya Bueno Venga vámonos Que se hace tarde Bueno Hasta mañana Si queremos Hasta mañana Si queremos Hasta luego Hasta luego